Y bueno parceros como lo pudieron ver en el título, el día de hoy vamos a estar hablando de algo muy sencillo y es el final de Dofus Touch. Y no estoy hablando de que sea el final de Dofus Touch para todo el mundo ni para toda la comunidad, ni mucho menos tampoco estoy hablando del final de Dofus Touch para mí. Estamos hablando del final de Dofus Touch para una persona que conozco hace bastante tiempo, vamos a ver por aquí en el OBS y es Pugstar, uno de los creadores de contenido que en este caso, en este momento en específico, tiene puesto un video, yo la verdad no había visto, lo tiene puesto hace como un mes más o menos. Dice que salió el 24 de noviembre, eso fue en diciembre ya casi dos meses y el video dice literalmente vendo todos mis sets, llegó el momento de decir adiós. Y es triste ver como por situaciones del mismo Ankama, porque tiene que ver absolutamente todo con Ankama, tiene uno a veces que terminar con las cosas. Pugstar habla un poco de cómo fue su experiencia en el juego y por qué tomó la decisión de retirarse, tenía un montón de pavos y demás, o sea muchísimas cosas. Y pues obviamente por decisiones que toman Ankama pues se le dio ban algunas de sus cuentas. No tengo honestamente la información de por qué le dieron ban, de cuál fue la razón, el motivo, la circunstancia por la cual fue baneado el juego. Honestamente no lo sé, es el último video, lo subió según esto hace un mes, hace dos meses había subido, llueven de baneos masivos, dejo el juego. Ankama, uy venga a ver miramos el título, dice Ankama son una mierda. Mierda, literal mierda, 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 hijos de puta. Ah si parceros que caga, llueven masivos, baneos masivos nuevamente. A mi nunca me han afectado, la verdad, llevaba 5 años jugando en emulador, no muy constante, la verdad es que no me gusta jugar mucho en el computador, me aburre sinceramente. Pero pues si me conectaba como para hacer cositas varias. Y bueno, hace como unos 15 días aproximadamente me banearon la primera cuenta, mi salida. O sea, la primera cuenta que había creado en Dofus, me la banearon, yo dije, bueno, ok, no hay problema, todo bien, no voy a volver a usar emuladores. Entonces desde ahí dije, bueno, todo bien, todo correcto. Hoy, voy a poner rápido porque me estresa la verdad. Me anotrof para hacer almanax, que es básicamente para lo que lo uso, esas cuentas, las conecté y aparece baneo más, baneo, menos de un mes, simplemente baneo de un mes, así que no hay problema. Conecto otra cuenta para hacer almanax igualmente y también aparece que está baneado. Entonces digo, Ankama, porque sos tan hijo de puta, porque eres un perro miserable, asqueroso. No puedo decir que es por el reporte de alguna persona, porque básicamente esas cuentas, bueno, de pronto el anotrof con él sí defiendo, pero con el cero, que era solo para hacer almanax, no. Y que hay un baneo, entonces como que digo, cara. Así que parceros. La usé para tal cosa, ah, esta se usó para tal otra, pero pues son más o menos, deben tener información en común. Y pin, toma tu baneada. Es complejo, vamos a tratar de escuchar un poco más a ver qué es lo que dice por aquí el panapuxar y a poner atención a ver qué pasa. De pronto a algunos de nosotros también nos pasa, ¿no? Si tú de casualidad has conectado en algún emulador el mes que haya sido, cualquier día, o sea, si lo has conectado alguna vez, prepárate porque lo más seguro es que te vaya a caer un baneo, así sea solo de un mes. O sea, vacaciones forzadas por un mes. Entonces, cagada, realmente cagada, cagada que el juego sea así. Me considero yo una persona que no, pues me gusta jugar, la verdad es que el juego no, o sea, no hago nada ilegal de cierta manera. Bueno, lo considero yo desde mi perspectiva, ¿no? Pero, eh, sí me parece fastidioso, tedioso que el cama esté haciendo esto. Lo hablo, o sea, sí, sé que muchas personas lo han comentado, muchas personas han viajado el juego por este mismo motivo. Y me incluyo, sinceramente, ya, desde que me cayó el primer baneo, ya empecé a considerarlo, ya ahorita con estos otros dos. Y ahora sí, ya he tomado la decisión de retirarme completamente del juego. La verdad es que no quiero seguir así, no quiero dedicarle de mi tiempo, de mi vida a un juego que en cualquier momento me puede hacer perder todo lo que he progresado en algún momento. Entonces, bueno, por ese lado. Y muchas personas van a decir, pero es que el juego está adaptado para monocuentas, ¿sí? Pero seamos sinceros, parceros. Hablemos a calzón quitado, ¿a quién? ¿A quién le atrae el juego siendo monocuentas? ¿A quién? Si sales a buscar grupo, te cobran. O sea, encontrar grupos es difícil. El domingo, a lo personal, quería ser coliseo. Dijo, bueno, me dan ganas como de jugarme un coliseito porque estoy aburrido. Marica, se metió. Sí, es literal, ¿sí? O sea, usted no puede decir que esta vaina la puede jugar solo porque es muy berraco pensar en jugarlo solo, de verdad, ¿sí? Es muy complejo esperar a usted que le salga grupo para coliseo, que le salga grupo para leviar, que le salga grupo. Para todo lo que usted vaya a hacer necesita grupo y todos los berracos grupos o son malos o se arriesga a perder. Pero lo cobran, ¿sí? O sea, no hay una forma de hacer un uno versus uno, por ejemplo, en coliseo. Que sería una vaina absolutamente necesaria. Es una actualización que siempre han dicho que no va a estar. Y está del carajo por tener... O sea, uno depende de todo el mundo y lo que está diciendo Puxtar es absolutamente en serio. O sea, no hay una forma en la que usted pueda jugar tranquilo siendo monocuentas. Eso es así de sencillo. Usted necesita los multicuentas. Usted no puede estar esperando que todo el tiempo sus amigos estén ahí para jugar con usted. Porque eso no va a pasar. Es una visión que usted no puede esperar. Vea, si yo juego Call of Duty Mobile, yo juego Call of Duty Mobile solo, con amigos como sea. Pues me meto en una partida solo y en solitario no estoy pendiente de X, de Y, de Z. Y si los otros la cagan no es mi culpa y no me afecta. Yo puedo ganar una partida jugando con grupo, que me salgan mancos y simplemente pues no les paro bolas y me voy aparte. Y ya hoy juego solo. Pero, eso es necesario. Creo que en Free Fire también pasa lo mismo, aunque pues Free Fire es una boleta. En Fortnite, en Call of Duty, en el de computador, en Modern War, usted puede ganar solo, parce. Eso es absolutamente necesario. Y un juego que se plantea para móvil, que la intención es darle como vida nueva y usted su solución es banemos, 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 ban, 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 ban. Pues es muy berraco, hermano, usted poder esperar que una situación como esa le dé buen juego a las personas. Y Ancama está muy desentendido. Hace poco teníamos también un malentendido con uno de los moderadores. Hace un tiempo a mí personalmente me hicieron una cagada terrible, que yo no sé si a ellos les importa, si no les importa, si lo sepan, si sepan los otros que habéis de contenido. Yo ese día me sentí como una miércoles, porque Ancama, por su afán de hacer las cosas, a veces como que se la pasa. Y va a ir a barro con los creadores de contenido, que también son rayados para darse sí. O sea, yo con Puxtar, por ejemplo, me la llevaba muy bien, pero no puedo decir lo mismo de todos. Y algunos, sí, tienen como mucha situación hipócrita cuando se expresan de las cosas. Entonces, por eso quería traer un poquito este video, porque la verdad, con este loco me la llevaba muy bien. Y vea que Ancama se está tirando las cosas, porque empiezan a dar ban, 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 para todo el mundo, ban, ¿sí? Entonces, sí, uno entiende que hay cosas que son ilegales, pero compleja esa situación. Vamos a analizar un poco más del video, a ver qué nos dice por aquí Don Puxtar, de la situación como avanza. Ay, ¿cómo puedo jugar? Para salir una gente que definitivamente no sé qué hacen con su vida, pero juegan muy mal, yo no sé. Y eso aburre, o sea, bueno, a lo personal, para mí, me aburre demasiado que me salga gente manca. Que por lo menos lo intenten, por lo menos intenten ganar, pero es que juegan de una manera que definitivamente le quitan las ganas de jugar a uno. Bueno, entonces, ese es un coliseo que puede llegar a durar media hora, 10, 15, 20 minutos, lo que sea. Pero dedicar tiempo y ver qué, o sea, se estresa uno simplemente viendo cómo juegan los demás, como que no. No, 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 eso no me atrae la atención. Y hay gente que entra hasta sin set, los bajacota, entran hasta sin set, parce. Uy, qué cosa tan insumbre. Ese mismo, o sea, yo tengo la posibilidad de conectar dos cuentas desde mi celular, pero al conectar dos cuentas, para mí, es un poco más incómodo jugar de esa manera. Por otro lado, el celular se me va a descargar mucho más rápido. Entonces, pues juego dos coliseos y se me va la mitad de la batería. Entonces, como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? La única manera de jugar más cómodo es hacerlo desde un PC, ¿sí? Porque, bueno, estamos en Latinoamérica. Acá no sobra el dinero para comprarse una tablet cada semana. No te alcanza para comprarse un celular cada semana. Entonces, lamentablemente, es lo que nos toca, lo que nos toca. Y es otra de las partes absolutamente fundamentales de Ancama. Ancama tiene una gran comunidad en Francia, y eso es muy cierto. Pero, si mal no estoy, en las últimas veces que se habló, la comunidad más grande que tiene Ancama es la latina, por no decir Colombia específicamente. Es la comunidad latina, somos nosotros los latinos. Y es muy complejo, que a nosotros es a los que más duro nos tiran. Si usted abre esa shop, todo vale 20, 30, 40, 50 mil pesos, y no sirve para nada. La mayoría son cosméticos que no le ayudan. Uno, usted mejorará en el juego, y dos, pues lo único que le puede, así como servir, es cuando le venden a usted el bonus pack. Y sí, uno lo puede conseguir hasta medio, más o menos barato. Pero yo que he estado ahorita con una guía, estoy tratando de elevar una vaina por ahí, es difícil subir de nivel ahora también. Así sea a punta de emisiones, a punta de lo que quiera, es muy complejo. ¿Ah, y que es que todos quieren subir a 200 en un día? Pues honestamente sí, porque es que el PVP parejo comienza en el 200, y aún así es probable que le vaya mal. Cuando usted hace coliseo, usted se mete en su coliseo, y usted 150, le sale 50 niveles por arriba, o 50 niveles por abajo. O sea, a usted le puede salir un nivel 100, como le puede salir un nivel 200. ¿Qué nivelado tiene eso, parce? ¿Qué nivelación tiene esa vaina? Yo lo hacía ilegalmente antes, vea, yo cogía y abría, no es ilegal literal, pero sí es como mal hecho, eso lo hacía en el DOFUS de PC. Yo sé que dos cuentas no podían estar en coliseo al mismo tiempo, eso era una norma que había, dos cuentas en el mismo equipo no podían estar en coliseo al mismo tiempo. Listo. Pero también dice una norma que no puede haber como de la misma IP en dos coliseos distintos, una vaina así, y por diferencia de nivel tampoco. Entonces yo tenía un ENI 125 y un OCR 200, y en el mismo computador los inscribía, y yo sabía que si en el mismo computador los inscribía en coliseo por separado, me iban a salir juntos, y después de que me salieran juntos, ya quedaban en el mismo coliseo. O sea, yo llegaba y los separaba, inscribía al coliseo, me salían en el mismo coli, y me salían nivelados hacia el 125 que era el ENI, y ya después de eso me quedaban todos los coliseos con los mismos. Esa vaina fue así durante mucho tiempo. Hoy en día no sé cómo está esa vaina, pero sí viene mucho al caso con el tema de la nivelación de las cosas, porque es muy complejo esperar usted ganar. Entonces cuando usted llega a 200, por lo menos sabe que bueno, usted ya es máximo nivel, de ahí en adelante lo que le salga ya depende del juego, y la mayoría van a salir 200, y es como esa nivelación. Eso es lo que yo digo de que el PVP o el coliseo como tal inician el nivel 200. ...adaptándonos a esto. Entonces, bueno, para mí el juego es muy aburrido de esa manera, o sea, yo sinceramente el juego me la paso conectado todo el día, pero solo por los recaudadores, y ya, nada más tarde el juego no me atrae para nada. El PVP ya me parece aburridor, Grupo C4 también ya me parecen aburridor, o sea, ya no encuentro nada, y las misiones no van conmigo, sinceramente. Entonces, pues ya, no voy a dejar de subir videos, voy a subir algo... Me pasa igual, yo soy una persona que no le meto más que a... O sea, a mí me gusta el PVP, a mí me gustan los colis, y de vez en cuando salen buenos, de vez en cuando salen malos, pero yo juego esta vaina es por el coli. Mucha gente, no, que las guías de esto, de lo otro, a mí que me importan las guías de muchas cosas, yo juego por el coli, ¿sí? Yo juego por coliseo, y de vez en cuando, pues, por las guías de camas, porque yo sé lo duro que es progresar en esta vaina, y, ay, no, que es que las guías de camas se tiran la economía, se tiran la economía a los boteros, se tiran la economía a los de los grandes gremios, recaudando y vendiendo a punta de los puros recaudadores y demás, y vendiendo más barato, más caro. Eso se tira la economía. Yo no me tiro la economía diciéndole a usted haga esta receta para que saque camas porque le boto otras 30, ¿sí? El problema es que la gente la recarga, pues, ya es de cada quien. El problema es los que venden camas, que como salen más camas, entonces la gente, pues, las cosas bajan de precio, ya no van a tener como quien les compre, bla, 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 bla. A ellos sí les afecta. A mí me da igual, y a la gente, honestamente, también le daría igual. Si la economía de Dofus no moviera plata por fuera, nos daba igual. Alguno que otro videito por ahí mostrándoles el proceso de lo que voy vendiendo o subiendo videos de sets que tengan cuando me salgan disponibles los sets que están bañados. Los mostraré, los promocionaré para ver quién de pronto está interesado en comprarlos, pero mi idea es de aquí a diciembre ya haber vendido todo, ojalá sea así. Estoy empezando por los recursos básicos, vean, tengo 900 cosas ya puestas. Sigo vendiendo más, todavía tengo demasiado que vender, entonces, pues, me pondré en esa labor. Mientras tanto, pues, mientras paso, me seguiré subiendo videos si es que no me llegan a bañar esta cuenta que... Fue de puta si tiene cosas este marica. Oiga, había me regalado algo antes de irse este perro. Sí, menos mal no la he conectado a ningún emulador. Espero, espero que no caiga ningún baneo así porque sí. Entonces, simplemente eso, voy a seguir. ¿Se imagina que lo cogieran y lo banearan ahí? Uy, no, parce, para dejar ahí sí, para mandar a demandar a todo el mundo. Voy a ir esperando, voy a ir vendiendo esto. Hasta ahí saliendo poco a poco. Sinceramente, por mi salud mental, prefiero hacerlo. Otras personas pensarán y dirán, bueno, si no te gusta jugar así porque estás solo, aburrido o lo que sea, vete a Dofus 2. Pero uy, ya no sé si ustedes han leído algo o han visto, o se han informado algo de lo que está pasando con Dofus 2 y es una mierda, pero mierda en mayúsculas. Van a desaparecer los gremios, las alianzas solo van a tener 200 jugadores, ya los prismas, no sé cuál es la función de un prisma, sinceramente, acá en Dofus 2, pero allá creo que recolectan y sirven para teletransportarse. Entonces, ahora ya no van a, o sea, si sirven para recolectar con un recaudador o sirven para teletransportarse. Ya recaudadores no se puede poner uno por zona, o sea, solo se puede poner un recaudador por zona. Y una cantidad de cosas que ustedes las ven, o sea, ustedes ven y sinceramente la esencia del juego se perdió completamente y es una completa mierda, o sea, salió de una mierda para meterme en otra mierda, no, gracias. Y aparte pues esto te va a pagar para poder jugar libre, entre comillas. Entonces, pues no sé, para mí sinceramente el juego sé que está adaptado para ser monocuenta, pero no me parece que sea muy agradable jugar. O sea, sinceramente la comunidad es muy distante, que sí que te puedes integrar, pero pues no todo el mundo está dispuesto a ayudarte, a acompañarte. Lo sé, yo no sé a Ancama que está jugando, honestamente. Todos los juegos a los que les tiene más o menos algo bueno, como que los está dañando de a poquitos. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero así es lo que está pasando. Y se vuelve muy complejo y tiene toda la razón. Voy a terminar de ver este pedacito del video. No sé si lo vea completo, si de pronto me da pereza verlo completo. Ahí les voy a dejar en el link, sí, les voy a dejar el link en la descripción del video para que vengan y lo vean completo. Y también pueden ver el otro video de Pugstar. Supongo yo que es para quejarse también. Y me parece perfecto, cada quien aprovecha su influencia que tiene como pueda. No sé ustedes qué opinen, pero a mí me parece que esto es una rabonada. Yo honestamente he estado probando, y eso sí tengo que ser muy sincero, estoy probando con otras cosas, otros horizontes, buscando otras cosas para poder hacer que yo diga, oiga, de verdad esto vale la pena. Porque yo sé que muchos creadores de contenido han dicho, no, se puede vivir y se puede ganar dinero streameando Dofus, Touch y Dofus. Y yo juego y hago en Twitch, y subo y tengo 30 personas viéndome. Yo no sé ustedes, pero yo soy muy ambicioso. Es una persona que me gusta avanzar, es una persona que me gusta hacer cosas grandes. Y así me demore, soy una persona que ha empezado desde cero, y ha buscado llegar lo más lejos posible. Yo empecé hace como 3 años en esta vaina, y hasta ahora tengo 3.000 suscriptores. Pero yo voy a buscar cosas grandes. Yo no me quedo ahí con que no, que así, que asá. No. La intención siempre es progresar. Y pues obviamente tengo en la mira muchas cosas. Armé un computador bastante, bastante bueno, pensando obviamente en que me soportara juegos mucho más pesados y poder arrancar. La idea de un juego es poder jugar con amigos. Sí, pero la idea de un juego es que usted pueda progresar solo y ayudarse con sus amigos. Progresar solo y ayudarse con sus amigos. No es necesitar todo el tiempo de sus amigos para progresar. Y aquí en Dofus Touch, y supongo que en el Dofus también, si usted no tiene compañeros, se jode. Eso es así de sencillo. Eso no le ponga quiebre, no le busque otra pata al gato, porque no la va a tener, no la va a tener. Va a dejar un resto del video acá, vamos a tratar de verlo completo. Y pues nada, parceros, déjenme en sus comentarios qué les gustaría saber. Si quieren que toquemos más de este tema, si quieren que de pronto lo toquemos en un envío en Twitch. Hacemos un envío aquí en YouTube, un envío en donde quieran y hablamos un rato, porque a mí la verdad lo que me importa es eso, compartir más con ustedes, hablar más con la comunidad, ser más cercano a la comunidad que no al mismo Ankama. Lo siento, pero es la verdad, ¿sí? Yo vivo desde las vistas de ustedes, Ankama cuántas vistas me ha aportado, ¿sí? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha traído? Tiene unos permisos y unas vainas pruebas y unas ayudas de vez en cuando, muy rara vez, sus tales Twitch Drops, si yo no quiero streamear en Twitch, entonces me obliga a nada, ¿sí? Son cosas muy sencillas, muy básicas. Pero bueno, ahí vamos, igual no es el tema ahorita, voy a dejarlos ahí entonces reproduciendo, voy a ver si de pronto Pucstar ve mi video y me regala alguna cosa de esas que tiene por ahí. Y pues nada, parceros, voy a cerrar aquí por un lado el micrófono en la grabación y a ver cómo terminamos de ver el video entonces. Y entonces es eso, sí o sí requieres como mínimo de otra persona o tener otro personaje para jugar cómodamente. Y te limitas a cuatro personas por grupo, entonces como que ya no hay nada atractivo desde mi punto de vista. No sé qué opinen ustedes, parceros, si de pronto comparten esta misma opinión o si de pronto tienen una opinión completamente diferente, es entendible, se acepta realmente muchas personas que no tienen la posibilidad de jugar con varias cuentas, dirán, sí, me parece bien que van a ir a sus multicuentas y se vayan a la verga. Entonces, sí es entendible, entendible. Pero pues desde mi punto de vista, después de jugar tantos años e invertir tanto tiempo en este juego, veo que sinceramente ya no lo vale, ya no vale la pena. La verdad es que sí, he cumplido muchos objetivos, he conseguido casi todos los dofus. Logros nunca me ha gustado, entonces pues eso no es primordial para mí. Pero logré conseguir muchas camas, muchas cosas, logré entrar al gremio que es el líder de la alianza más potente y dominante del juego. Entonces son cositas que yo digo, me siento satisfecho, creo que ya me puedo retirar completamente tranquilo. Creo que mi objetivo como tal en el juego ya está completado. Me gusta el PvP, lo que es atacar perros, defender. Eso me empezó a gustar demasiado desde la actualización de grupos de 4, eso me gustó demasiado. Y de ahí para mí el PvP me murió. Le empecé a coger cariño al PvP y pues ya, o sea, ya no hay cómo cogerle cariño eso con nosotros los jugadores. Lo único que me queda es hacer poliseos y lo mismo. Ser una mierda con los que toque. Entonces pues nada, parceros, esta es como la info. Lo que les digo a las personas que de pronto en algún momento llegaron a conectarse en algún emulador, tengan mucho cuidado, intenten guardar las cosas en otra cuenta, si tienen cosas de valor. Intenten las guardar por lo menos unos días mientras se baja la marea. Y ya, parceros, como les digo, en los próximos días subiré videítos. De pronto, de pronto me han llegado a guías de las razas, pero pues bueno, este canal ni siquiera está monetizado. Entonces simplemente subo contenido para alegrarles o informarles a ustedes, parceros, de lo que hago. Sinceramente me vale verga, me vale interés tirar de mundaje de unos consejos de lo que llega a pasar con este canal. Si me llegan a eliminar, me valen tres tiras de verga. Sé que es mi tiempo, sé que es algo que le he dedicado. Esto no lo hago por ganar, sino simplemente porque me gusta, porque lo hago de corazón, porque realmente me motivan. En los comentarios las personas que comentan, de verdad, eso me motiva a seguir subiendo contenido. Si no, hubiera dejado de subir contenido hace demasiado tiempo. Entonces, bueno, parceros, eso es todo por el video de hoy. Gracias por verlo, gracias por escucharme. Me gustaría leerlos, escuchar sus opiniones en cuanto a lo que he comentado en este video. ¿Estoy en lo cierto o estoy completamente, o si están completamente en desacuerdo con lo que estoy diciendo o mi opinión? Entonces, pues sí, déjenos a ver en los comentarios, parceros, a ver qué. A ver qué, todas maneras, pues la decisión ya está tomada. No pienso retractarme, sé que muchas veces he dicho que me voy a retirar, pero ya con los baneos ya definitivamente me ponen como a, a usar la determinación ya prácticamente. Entonces, si anteriormente lo había tomado por ese lado, pero pues siempre había algo que me motivaba, por lo menos la última vez que me iba a retirar, entre al gremio y dije, no, pues aquí se hace un muy buen gremio, estoy con alianza, entonces, chimba, chimba, chimba. Y por eso no lo dejé, pero ahorita ya me dieron los motivos necesarios para decir bye, bye. Entonces, bueno, parceritos, no siendo más, pues los leer en los comentarios. No olviden que acá abajo en la descripción les voy a dejar mi grupo de Facebook para que ustedes entren y compartan cosas que quieran vender dentro del servidor, o en cualquier servidor como tal. O si de pronto quiere comprar algunas de estas camitas, me escriben ahí al interno, ahí al interno estaré respondiéndoles, parceros. Entonces, pues no siendo nada más, espero que estén muy bien y nos veremos en una próxima pasión. Adiós. 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 Adiós.